¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo Y la palma hacia arriba Que suene la palma, la palma, la palma La palma hacia arriba Y con mucho amor y sentimiento Germancito en el lleno Un saludo para Lila Que me casaran contigo Gracias a Dios no lo hice Porque se hubiera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque se hubiera perdido Regalos de amor me diste Para que vivan contigo Regalos de amor me diste Para que vivan contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Y nos vamos con la gente de Amazonas Con la gente de Bagua Jair, San Ignacio A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la soltería Y que lo gocen como yo Pedrito Pueblo Gar Para los amigos de Independencia Un saludo Seguimos gozando Con mucho amor y sentimiento Díselo En esa tinea Pedones de producciones Ahí vamos Con la gente de Amazonas Jair, San Ignacio Baja Michola Corriendo De Púnel de Ribersello Baja Michola Corriendo De Púnel de Ribersello Michilala, Michilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, Michilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba Michilala No hay que me tire un balazo Y me traspase la vida Michilala, Michilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, Michilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, Michilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, Michilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Y seguimos bailando, seguimos Agustando, óyeme Johncito Herrera Con cariño Para mi gente de Roja Producciones ¡Ay!